Porque la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo a favor de un trabajador que demandó a una empresa en donde trabajaba, que se llama Uniaguas S.A. Y en esa empresa él trabajaba y iba en moto. Él tuvo un accidente en moto porque su trabajo hacía que él tuviera que utilizar la motocicleta. Él tuvo el accidente y perdió el 50.4% de su capacidad laboral, de movilidad y demás. Él demanda a la empresa porque dice que la empresa no le dio el casco, que la empresa no lo capacitó para saber cómo se debe movilizar en motocicleta. Y la Corte decidió que él tenía razón y que sí debían darle una indemnización por cuenta de ese accidente. Esto obviamente abre la puerta a qué es lo que tienen que hacer las empresas, cómo deben capacitar a la gente que usa motocicleta. Porque pensaría uno que cuando uno tiene un pase de moto, pues ya tiene la capacitación suficiente para poder conducir ese vehículo. Germán Acevedo es el director del Programa Global de Seguridad Ocupacional para Motociclistas y está con nosotros en la línea. Señora Acevedo, bienvenido. Muchas gracias, Camila. Buenos días. Muchas gracias por esta invitación. ¿Qué fue lo que definió específicamente la Corte? Porque esa decisión de la Corte de hace algunos días, pues abre la puerta para muchos motociclistas que trabajan para empresas utilizando ese vehículo. Bueno, básicamente lo que decidió la Corte es lo que ha estado siempre en la ley. Todo empleador tiene la obligación de suministrar los elementos de protección acorde al riesgo de la actividad que se desempeña. Para el caso de los motociclistas, ha habido una errónea valoración del riesgo. Y esto quedó muy claro en la sentencia. La valoración del riesgo es que cualquier persona que ande en moto está en riesgo de morir o quedar lesionado por los traumatismos generados por un evento de un accidente. Por ende, una de las cosas que dice específicamente la Corte es que usar únicamente el casco no es suficiente. Y quiero ser claro con esto. Son los riesgos de andar en moto, es de sufrir lesiones en cualquier parte del cuerpo y no únicamente en la cabeza. Por ende, la Corte ordena que el empleador, que es quien genera el riesgo, entregue todos los elementos de protección. Es decir, los que protegen la cabeza, el tronco, los brazos y las piernas. Los elementos de protección, indudablemente, deben estar correctamente certificados. Otro de los elementos... Emitido por el Ministerio de Trabajo. Entonces, todos los empresarios deberían consultar este protocolo y suministrar los elementos acorde a las certificaciones que le competen a cada elemento. Hay una certificación para los cascos, hay una certificación para los protectores de órganos vitales, que son las prendas con airbag, otra para roilleras, otra para coderas, etc. Yo quería preguntarle, porque supongo que este fallo marca jurisprudencia para los próximos casos. Un motociclista que, digamos, tiene un accidente muy lamentable en el que, no sé, voy a poner un ejemplo drástico, que no puede volver a caminar, que le impide realizar muchas labores para el futuro, pues uno dice, ya no va a poder devengar tantos salarios, hay muchos trabajos que no va a poder hacer este fallo y la Corte Suprema en la indemnización. ¿Comprende esto? Que debido al accidente se le impide muchas de sus tareas físicas para futuros trabajos y entonces la empresa también tiene que indemnizar eso a futuro o no se llega hasta allá. Exactamente, pero no solo a futuro, en el pasado. Todos aquellos que se hayan accidentado y hayan sufrido lesiones estando trabajando, muy probablemente desde el 2013 que están estas normas en firme en nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo, podrían buscar las indemnizaciones a lugar basados precisamente en esta sentencia de la Corte. Y es decir, las leyes regulan desde hace muchos años que el empleador está obligado a suministrar los elementos de protección. Si una persona sufrió un accidente en moto o los familiares de alguien que haya fallecido, podrían, si pueden demostrar que hubo negligencia en el suministro de elementos de protección, negligencia en la formación del motorizado o negligencia en las normas de control de la seguridad, podrían entablar denuncias buscando indemnizaciones por las consecuencias de esos accidentes. Pero, doctor Acedo, ¿por qué no nos explica en detalle en qué consiste o cuáles son las características de esa indumentaria que debe utilizar el motociclista o que el empleador debe suministrarle al motociclista en este caso? Porque no hay muchos motociclistas con botas a la rodilla, con guantes, con hombreras, con coderas, rodilleras, pero, ¿qué tanto es lo que hace parte de esa indumentaria que contempla esa ley? ¿Han visto ustedes que los motociclistas profesionales de MotoGP o los que corren el rally de Acar se accidentan a 300 kilómetros por hora, se levantan, se limpian y salen ilesos de los accidentes? Eso es por las tecnologías de seguridad. Las tecnologías de seguridad que salvan las vidas son los que protegen los órganos vitales, la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen. Y hay otras tecnologías de seguridad que son las que protegen los brazos y piernas. Una rodillera o una codera o un guante o una bota deduce lesiones, pero no les salva la vida a absolutamente nadie, ya que las personas mueren de traumatismos en órganos vitales. Entonces, lo que dice la Corte es la tecnología para proteger a los motorizados ya existe. Está idealmente regulada por estándares internacionales y las leyes laborales son claras a lo legal que el empleador debe suministrar los elementos de protección acorde al riesgo de la actividad que se desempeña. Lo que quiero decir es que un electricista recibe sus guantes eléctricos, gafas de seguridad, un trabajador en altura recibe el arnés, líneas de vida, etc. Para el trabajador en moto, los elementos de protección son los elementos regulados como prendas o el equipo de protección que buscan reducir la gravedad de las lesiones en caso de esos accidentes. Y están claramente especificados en la tendencia, en la sentencia, perdón. Usar únicamente el casco no es suficiente y lo especifica la Corte Suprema. Acá lo importante es que el empleador tiene la responsabilidad como generador del riesgo y debe tomar todas las acciones de control precisamente para minimizar la gravedad de esas consecuencias. Señora Acevedo, de cada 10 muertes en accidentes de tránsito en Colombia, 6 es de motociclistas. Sabemos de esta cifra cuántos mueren en jornada laboral y si por favor nos dice también cómo se evalúa el riesgo laboral del motociclista. Es decir, todo tipo de riesgo, es decir, si se trabaja en moto, para cualquier tipo de trabajo el riesgo laboral es el mismo o hay formas para diferenciar el tipo de trabajo que se realiza en moto. Qué buena pregunta. Mira, lo primero que tenemos que entender es qué es lo que está pasando con el motociclismo en un país como Colombia, que realmente es toda la región. La motocicleta no es simplemente un medio de transporte en nuestro país, es un vehículo de economía social. Me explico, tenemos 22 millones de personas laboralmente activas en el país y más de 11 millones de motocicletas en circulación. Es decir, una de cada dos personas que trabaja en Colombia es usuario de motocicleta. Con ello lo que quiero decir es que aproximadamente un 40% de esos usuarios de motos la usan como una herramienta de trabajo. Es decir, el impacto de esto, estamos hablando de más de 4.5 o 5 millones de personas en el país utilizan una motocicleta como herramienta de trabajo. Y no veamos solamente al mensajero. Veamos que el abogado al sitio del accidente, ese abogado llega en moto. A veces podemos pedir un médico a nuestra casa y ese médico llega en moto. Y hay muchos eventos en los cuales las personas utilizan una motocicleta como medio de movilidad mientras están ejerciendo su misión de trabajo. Claro, pero eso, perdóneme, yo lo interrumpo, pero esos elementos, y usted ya lo dijo, esos elementos de protección que tienen que usar los motociclistas los deben usar trabajando o no trabajando. Es decir, si yo uso una moto para ir a la universidad, esos elementos de protección yo debería utilizarlos. Quiere decir entonces que si usted usa una moto para trabajar, ya elementos de protección se los tiene que proveer la empresa, no usted directamente. Los, cuando tú asumes un riesgo por causa o con ocasión de una relación contractual, quien te contrata es quien asume la responsabilidad. Cuando tú decides asumir el riesgo de forma voluntaria, eres tú quien asume el riesgo. Lo que quiero decir en esto es que las leyes laborales son claras. Quien genera el riesgo, que es la persona quien contrata, es quien responde por ese riesgo generado. Aquí hay algo que también tienen que tener en cuenta y es que existen los desplazamientos sin itineres. Esos desplazamientos de la casa al trabajo y del trabajo a la casa se desarrollan por causa y con ocasión de una relación contractual. Es decir, las personas del equipo de trabajo que tienen que asistir todos los días a sus puestos de trabajo salen de su casa y se desplazan. Y ese desplazamiento tiene una connotación laboral. Ese accidente, en ese desplazamiento se llama accidente in itineres y está debidamente regulado en los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo y también está regulado en la regulación colombiana. Es decir, el desplazamiento de la casa al trabajo y el trabajo a la casa, todos los casos que han ido de accidentes a la Corte Suprema se han fallado a favor del empleado porque existe una correlación laboral. Es decir, para resumir la respuesta, todo desplazamiento que tenga una correlación directa con una actividad laboral es considerado una actividad de trabajo. Señor Acevedo, esto depende, por ejemplo, del tipo del contrato. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las plataformas de domicilios como RAPI? ¿RAPI entonces tendría que entregarle a todos sus repartidores los elementos de protección? Las personas que trabajan en una plataforma están ofreciendo servicios independientes, servicios profesionales independientes. Y el decreto único reglamentario del sector trabajo es claro en especificar que cuando yo ofrezco un servicio profesional yo soy el encargado de ofrecerlo cumpliendo todos los temas de ley. Lo que pasa es que estas plataformas están conectando servicios que no cumplen las formalidades de ley con la demanda. Es decir, cuando tú accedes a esa plataforma como un usuario que hace un pedido, esperas que esa conexión se haga dentro de las normas de ley. Pero lamentablemente las plataformas están conectando con un servicio no profesionalizado. Y aquí Camila hizo una observación que es bastante interesante y que está claramente en la sentencia de ley. Tener una licencia de conducción no significa que se certifica la idoneidad profesional para el trabajo en moto. La licencia de conducción simple y sencillamente valida a una persona para convertirse en actor vial, no para ser un profesional que brinda servicios de movilidad. Y eso quedó claramente en la sentencia. Es decir, el que llegue a un empleado con licencia de conducción no es suficiente para demostrar idoneidad laboral. Señora Cedo, le traslado la pregunta a un oyente que precisamente le interesa mucho esta cuestión que le afecta en su vida laboral. Le leo puntualmente. Pregúntele a Germán, por favor, si esa indumentaria de protección que provee la empresa es prestada o pasa a ser parte del empleado. Bien, me encanta la pregunta. Esa indumentaria no es indumentaria. Se llaman elementos de protección personal o equipos de protección y son activos de la empresa que se dan a la persona no como dotación, sino se entregan para su uso. Es posible y en muchas empresas después de un tiempo se le transfiere la propiedad del equipo de protección al empleado. Pero esos equipos se deben entregar por acta y deben tener como sustento de la entrega las certificaciones que aseguran la idoneidad y la calidad del elemento de protección. Hay otro tema muy clave en esta parte de los elementos de protección y es que son reconocidos como material profiláctico. La falsificación de material profiláctico está contemplada en el artículo 373 del Código Penal y es un delito que da hasta 11 años de cárcel. Es lo mismo que falsificar medicamentos. Por eso, todos los vendedores de elementos de protección deben entregarle al cliente los procesos de certificación que sustentan la calidad e idoneidad del equipamiento que es lo que ordena el Estatuto del Consumidor en Colombia. Señora Acevedo, como sabemos cómo son las cosas en Colombia, hay compañías que dicen, necesitamos, buscamos empleado con moto. Entonces, cuando dice con moto, es con la moto del empleado y con la indumentaria del empleado. Y eso pasa mucho con compañías, por ejemplo, de domiciliarios. ¿Cuánto le costaría la indumentaria completa al empleado en caso de que él la tuviera que costear? ¿Y si se la hacen costear, eso sería legal? Si le dicen, usted la tiene que poner, usted la tiene que comprar, ¿eso sería legal? Me encanta la pregunta y quiero traer a la mesa el dilema del costo y el valor. En la sentencia vemos claramente que el no proveerle elementos de protección a una persona que se asientó, tuvo que pagar una indemnización la empresa de aproximadamente 150 millones, más otra multa de casi unos 40 millones. Ese es el costo. ¿Cuánto vale una indumentaria completa? Aproximadamente un millón y medio, que tiene un ciclo de vida de más o menos de 3 a 5 años. Es decir, si lo diluimos en un periodo de 3 a 5 años, estamos hablando que se pagan unos 150 mil, 300 mil pesos anuales más o menos por tener elementos de protección de alto nivel que reducen hasta un 90% la gravedad de las lesiones en caso de accidente. Entonces, aquí lo que tenemos que entender es cuál es el valor. Y es que hablamos que desde el año 2003 hemos identificado más o menos 55 mil muertos en accidentes de moto en Colombia. El 87% de todos los accidentes de tránsito en Colombia involucran una motocicleta. Hablamos de medio millón de heridos en el mismo ciclo que les hablaba de los 55 mil muertos. Entonces, estamos ante un problema donde la primera causa de muerte en el trabajo en Colombia es el accidente en moto. La primera causa de ausentismo laboral se volvió el accidente en moto. Las lesiones de mayor índice de gravedad es el accidente en moto. Es la primera causa de feminicidio, la primera causa de muerte violenta de niños en nuestro país. Es decir, la motocicleta, con 11 millones de motocicletas en el parque, lamentablemente no hemos hecho una motorización responsable. Lo que tú mencionabas, sí, muchas empresas contratan al mensajero en moto. Y, de hecho, es la forma más fácil para ingresar al sistema laboral en el país. De hecho, es el camino rápido de ingreso al sistema laboral de las poblaciones migrantes, no solamente en Colombia, en muchos países del mundo. Lo que tenemos que hacer, y lo que nos dice la Corte, es que debemos hacer un ejercicio responsable, ya que el trabajo es para ganarse la vida y no para perderla. Y, entonces, tengo una última pregunta, señora Acevedo, ya a modo de resumen, porque eso que usted dice es fundamental. 11 millones de motociclistas hay en Colombia. Y sí es cierto que el accidental vial se está convirtiendo en la primera causa de muerte de los colombianos. Quiere decir que, según este fallo de la Corte, las empresas tienen que proveer, uno, un curso o una capacitación de cómo desempeñar el trabajo en moto, si usted va a ser repartidor de algún tipo de cosas, si va a ser domiciliario, si va a ser un mensajero, por ejemplo. Ahí le tienen que proveer una capacitación, además de darle la indumentaria para protegerse. Dos... Te interrumpo un segundo. La capacitación no es suficiente. Debe demostrar la idoneidad. La idoneidad profesional la demuestras con conocimiento, habilidades y destrezas para el mundo de la conducción. No basta con que te den un curso, basta con que tú demuestres que eres una persona idónea para desempeñarte profesionalmente en la actividad que te contrataron. O sea, las empresas van a tener que hacer ese examen como cuando uno lo hace en un examen, no sé, de Excel. ¿Sabe manejar Excel o no sabe manejar Excel para contratarlo? Igualmente para saber si cumple con las capacidades para poder desarrollar ese cargo en una motocicleta. Pero dos, hay una confusión y creo que es importante y es la última pregunta, agradeciéndole su tiempo, señora Acevedo. Y es, esto es solo para la gente que trabaja utilizando la moto. Pero si yo, por ejemplo, me vengo aquí a Blue Radio en moto, no quiere decir que Blue me tiene que dar a mí mi indumentaria de protecciones. Así la tengo que costear yo porque a mí me darán el subsidio de transporte. Pero no significa que si yo me vengo a Blue en moto, a mí me tengan que pagar las rodilleras, el casco y todas las cosas, ¿cierto? Bien, y me encanta. La corte habla de las empresas como el buen padre. En ese caso, la pregunta es cuánto vale la vida del empleado para la organización, porque se sabe que está expuesto a un riesgo. En el caso de que tengas un accidente desplazándote de la casa al trabajo o viceversa, y ese accidente vaya a cualquiera de las cortes, se va a fallar como un accidente laboral, simple y sencillamente porque demuestras que ese desplazamiento se hace por causa y con ocasión de una relación contractual. Es decir, si bien pareciera haber un vacío, el accidente in itiner está claramente regulado en toda la legislación internacional. También lo encontramos en varios decretos nacionales de temas laborales y la misma norma que obliga los planes estratégicos de seguridad vial obliga a todas las empresas dentro del plan estratégico a hacer la validación de riesgo de accidente in itiner e intervenirlo. Pero entonces aquí habría una desventaja para los motociclistas. Vuelvo con el ejemplo de la droguería. Si yo soy la dueña de una droguería y voy a contratar a una persona para que atienda en la droguería, yo le digo si usted se viene en moto, no lo contrato, porque usted me acaba de decir que la probabilidad de accidente es mucho más alta en moto que si se viene en Transmilenio. Entonces yo diría no contrato a alguien que se venga en moto porque no quisiera tener ese riesgo de que si tiene un accidente viniendo de su casa al trabajo, a la droguería, en donde yo lo voy a contratar, le digo si usted se viene en moto, no lo contrato. Lo contrato si usted se viene en Transmilenio o si usted se viene en taxi o si se viene en bus. Muchas empresas han tomado precisamente este tipo de decisiones dentro de sus políticas de controlar los medios de desplazamiento de sus trabajadores, precisamente porque algunos de esos medios tienen un alto riesgo. Es posible bajar sustancialmente los índices de mortalidad o mortalidad por accidente en moto, pero indudablemente no se puede seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Pues es don Germán Acevedo, director del Programa Global de Seguridad Ocupacional para Motociclistas, hablándonos precisamente de este fallo que dio la Corte Suprema de Justicia a favor de un trabajador que demandó a una empresa que se llama Uniaguas S.A., en donde le dijo usted lo tiene que indemnizar porque usted no le dio la capacitación, no se dio cuenta que era idóneo y no le dio además la indumentaria para protegerse y pues quedó con el 50.4% de su capacidad laboral reducida por cuenta de ese accidente. Señora Acevedo, mil gracias por hablar con nosotros y por explicarnos esto que le interesa a 11 millones de personas que usan la motocicleta. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a salvar la vida de esos 11 millones de motorizados que construyen el país con su trabajo diario. Acá estaba viendo Camila los costos.